¿Qué tal estos, hija? Elige algo que siempre puedas ponerte. Si es demasiado elegante, te lo pondrás solo una vez. Claro, lo que tú digas. Nadie dirá una palabra. Reyyan comprará lo que quiera. Puede elegir lo que quiera. Miran, ¿a qué has venido? Gracias por venir. De nada. Bueno, entonces, ¿qué más tienen? Vamos a verlos todos. Reyyan elegirá el que le guste. Saque, por favor, su pieza más valiosa. Desde luego, señor. Por fin mi hermana tendrá lo que ha querido siempre. ¿Qué significa eso, señorita? A mi hermana le gustaba el otro vestido para la ajena. Pero compramos el que le gustaba a la señorita Gonul. Mi hermana quería el vestido rojo. Pero, niña, ¿por qué dices eso? El que eligió la señorita Gonul es precioso. Eso no es cierto. El rojo era precioso. Ve a la tienda de vestidos para la ajena. Diles que envíen a casa el que eligió la señorita Reyyan. Ahora mismo. Estás enamorada de mi hermana, ¿verdad? Gol. Completamente hecho a mano. Pesa tres veces más que el resto. La verdad es que es precioso. Nos lo quedamos. Como desees, señor. ¿Puedo ver eso también? Es una tobillera. Lo sé, hermana. Venga. ¿Te sientas allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Primo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa aquí? Primo, ¿sab? No es asunto tuyo. ¿Que no es asunto mío? Soy el primo de esta chica. Y yo su marido dentro de dos días. ¿Tengo que denunciarte? Me temo que sí. Asad, ¿pero qué has hecho? Vamos, coged vuestras cosas. ¡Pero Asad! ¡Vamos! Miran, ¿estás bien? Señora Sultan, lo sentimos mucho. ¡Faltando! ¿Estás bien? Iros con ellos. ¿Por qué le permites que te haga eso? Gonul. Me ha costado mucho controlarme, pero esto escapa a tu comprensión. ¡Marchaos! Vamos, venga. Envíe las compras al palacio. Me llevaré conmigo a la toquillera. Muy bien, como quieras, señor.